Hola niños, espero se encuentren muy pero muy bien para nuestra manualidad del día de hoy que en la lección de escuela sabática titula déjenlos venir entonces recuerde que Dios, Jesús, amaba a los niños por eso en Mateo 19, 14 encontramos, Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos entonces vamos a hacer nuestra manualidad ¿qué vamos a necesitar? algodón, los que tengan cartulina o si no tienen cartulina en una hoja de bloc o de cuaderno o si tienen cartón también en cualquiera de estas tres cosas podemos utilizar por ahora yo voy a utilizar este cartoncito pero si ustedes no lo tienen pues lo pueden hacer en una hoja de bloc ¿qué vamos a hacer? vamos a dibujar a Jesús y a los niños niños, aquí yo tengo a Jesús y los niños aquí sí vamos a pedir ayuda a nuestros padres o si ustedes lo pueden hacer, pues lo hacen o pedimos ayuda a nuestros padres para que nos ayuden a hacer a Jesús a un niño que llevaba cargado Jesús y a una niña miren como los hicimos estas son las moñitas de la niña los piecitos, las manitos aquí esta mano de Jesús está cogiendo al niño entonces miren el dibujo pueden pedir ayuda para que lo hagan no los mostré al momento de hacerlo ya que el lápiz no se nota mucho entonces lo que vamos a hacer es colorearlo entonces les vamos a dar un tiempo a ustedes para que realicen este dibujo mientras yo lo voy coloreando les voy a mostrar más cerca me toca hacerle con marcador para que ustedes puedan ver bien los colores el cabello de la niña de Jesús va a ser negro y el de la niña café miren niños la niña y el niño y Jesús ahora esta parte de aquí de la ropa de Jesús la vamos a pintar de color rojo de color rojo a la niña la voy a colocar azulito en la falda y morado en la blusita azul en la falda y rojita dijimos para el niño aquí los tenemos nos faltan los zapatos los zapatos los vamos a pintar de color café los de Jesús y los de la niña y acá también aquí los tenemos ahora yo lo hice se me olvidó comentarles los hice en una hoja de blog mira ahora lo que vamos a hacer es recortarlos listo vamos a recortarlos miren niños ya lo recorté ahora como está muy delgado busco un cartón un cartón o una cartulina que es más es más fuerte y lo que voy a hacer es pegar lo voy a pegar por aquí en un bordecito y siempre me voy a dar cuenta pues que me quede un pedacito aquí para doblarlo que esto va a quedar parado entonces lo voy a pegar aquí para que me quede este pedacito que es el que va a ir doblado y que para que lo quede paradito entonces vamos a a pegar aquí que me queden dos deditos ahí miren me quedó así más fuerte recuerden que este pedacito uno o dos dedos me tienen que quedar aquí así que voy a volver a recortar por acá menos esto aquí no entonces voy a mostrarles aquí esta parte no por un bordecito paso voy recortando con mucho cuidado y miren deje este pedacito aquí y lo doblo hacia adentro vean lo doblo miren me queda así para que ahorita lo podamos parar como les indicaba niños ya tenemos esto ahora lo vamos a pegar pero antes de pegarlo esperemos esperemos vamos a coger una hoja de bloc o o la cartulina y vamos a hacer unos árboles vamos a hacer unos árboles para para tener allí entonces yo las voy a hacer en cartulina y voy a hacer mi árbol entonces cojo y hago la parte del árbol miren así y ahora le voy a hacer el tronco del árbol el tronco del árbol lo voy a hacer y lo voy pintando de estos puedo hacer tres cuatro lo que ustedes quieran entonces lo voy a pintar aquí dentro y aquí ustedes pueden hacer uno dos o tres árboles ya les indico niños entonces aquí tengo mis árboles yo hice varios arbolitos miren ahí los tengo ¿qué voy a hacer? como ya hice varios árboles ustedes pueden hacer dos o tres los que ustedes quieran y entonces cogen el trozo de cartón cartulina lo que estén usando colbón vamos a coger colbón y vamos a pegar a Jesús y a los niños porque recuerden que nuestra historia es de que Jesús ama a los niños y los vamos a poner aquí en toda la mitad miren así en mi cartón en mi cartulina en lo que ustedes quieran y alrededor vamos a poner nuestros árboles el árbol que hice dejé un pedacito y le vamos a a doblar este pedacito miren lo doblamos así pueden ver mejor lo doblé para aplicar un poco de pegamento y para que él se pueda quedar de pie entonces voy a pegar mis arbolitos donde quieran lo pueden pegar ¿listo? bueno aquí ya los pegué miren miren como va quedando ahora vamos a hacerle un pastico por aquí porque vamos a hacer pastico y una ovejita el pastico ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a dejar esto a un ladito coge tomamos la cartulina o la hoja de blog lo que estén utilizando yo voy a tomar un marcador para que ustedes puedan ver bien y voy a hacer el pastico voy a dibujarlo en toda la parte de arriba voy a dibujar un pastico y vamos a hacerlo así lo estoy haciendo largo porque esta parte de aquí de mi dibujo es larga si la de ustedes es corta pues lo hacen corto mira así y una rayita por acá por acá ahora lo voy a pintar y al recortarlo recuerden que hay que dejar un pedacito que es el que se dobla para que pueda pegar entonces voy a pintarlo y ya les indico cómo lo vamos a recortar ya lo tengo ahora lo voy a recortar en la parte de acá es muy importante que dejemos un dedito miren un dedito así que lo voy a recortar por acá miren el dedito miren el dedito miren el dedito que dejé de acá a acá el dedito porque recuerden que esto lo vamos a doblar para que quede de pie en nuestro cuadro así va a quedar esta parte si necesito que quede aquí aquí si ya lo podemos cortar bien recortar bien pero esto no porque esto lo que vamos a hacer es doblarlo hacia adentro lo doblamos lo doblamos y esto tiene que quedar así así para poder aplicar pegante aquí y que quede paradito lo voy a recortar bien aquí está Jesús los niños los árboles y tenemos esto ya lo tengo recortado aquí voy a aplicar colbón y para que quede paradito entonces voy a aplicarle el colbón y le hago un poco de presión para que pegue y después lo levanto un poco miren como va quedando nuestro cuadro y ahora lo dejamos por aquí que seque mientras vamos a coger el algodón a tomar el algodón yo ya les había indicado que necesitamos algodón que vamos a coger una bolita de algodón ¿cierto? así esta bolita y la vamos a pegar aquí esta debe ser nuestra ovejita ahí la vamos la podemos pegar ahí aquí en esta parte entonces voy a tomar un poquito ah bueno tratemos de hacerle una bolita así para que no se nos vaya a dañar nuestra ovejita más o menos así quedó nuestra ovejita ahí por uno de los lados les aplicamos un poquito de pegante y la voy a pegar por aquí aquí queda así ¿qué nos falta de la ovejita? la cara ¿cierto? entonces nuevamente llega nuestra cartulina o nuestra nuestra cartulina o un si no tenemos cartulina o una hoja de bloc y aquí voy a hacer la carita de nuestra oveja la voy a dibujar la voy a dibujar lo voy a hacer con marcador para que puedan ver bien y lo voy a hacer así ahí pueden ver más o menos ¿cierto? entonces las orejitas orejitas la parte de acá la otra orejita la parte de la boquita y le voy a hacer esto esto pero esto no se va a ver vamos a hacerle aquí y el ojito ahora vamos a recortar entonces esta parte del cuellito se la vamos a dejar larga la recortemos ella es blanquita esta parte del cuello la vamos a dejar larga ya les explicaré el por qué la dejamos larga aquí la tenemos ahora esto es lo que vamos a hacer tratar de pegarle esto al algodón para que ya se vea así ahora sí tomamos aplicamos aquí esto y vamos a pegarla en la parte de atrás en la parte de atrás así mírala ya se las muestro bien miren a ver así la ven aquí lo pegué ahora levantamos un poco esta parte del algodón y la vamos a pegar aquí este pedacito de algodón así para que no se vea esto para que no se vea esto aplicamos un poco de algodón disculpe un poco de pegante y esto que levantamos miren esta parte que levantamos así la vamos a pegar aquí aquí en el pegante y hacemos esto para que no se note ahí y tenemos nuestra ovejita miren en esta parte de acá le voy a hacer unas piedritas si ustedes tienen cubetas de huevo pueden recortar las cubeticas y ponerlas ahí como si fueran piedras yo voy a pintar esto de verdecito para que se vea más pasto así que voy a hacer más más árboles niños miren mi decoración esta es mi decoración aquí tenemos la ovejita a los niños a Jesús el pastico los árboles y esto es opcional no lo pedí en los materiales porque ustedes el que no tenga este papel verde así pues entonces lo que puede hacer es pintar con un color o una témpera la parte de abajo así que espero les haya gustado esta manualidad niños y recuerden que por medio de estas manualidades estamos aprendiendo acerca de Jesús y el amor que nos tiene a todos nosotros chao ¡Gracias! ¡Gracias!